Hemos vuelto aquí otra vez y esta vez vamos a hablar de la segunda parte del hoyo. Buenos días vecinos, un nuevo mes en el hoyo. Una vez al día bajar a una plataforma con comida. Tendremos unos minutos para comer el plato que nos ha elegido. Una comida. Cualquier cosa. Lo que quiera. Hemos vuelto con el hoyo 2, una película de la segunda parte del hoyo. El hoyo 3, como dije, está en Equip Video, lo podéis encontrar cuando queráis. ¿Qué tal, Cinefarmazos? ¿Qué tal, Quineo? Pues nada, aquí de nuevo para hacer otra píldora rapidito. Una película que se encuentra en plataformas. Ahora estamos combinando películas de cine y películas de plataformas porque la oferta de plataformas es bastante interesante y tenemos el hoyo 2. Yo no me la esperaba, yo hasta hace poco me di cuenta que la habían sacado. Bueno, yo tengo que decir que no había visto el hoyo. Mentira, la llegué a ver un trozo hace años, no hace tanto, hace 3 años que salió o 4. Y la dejé porque me acababa de traer y tuve que hacer los deberes ayer. Y vi el hoyo, el hoyo 2. Sí, hiciste un máster. Un máster de hoyos. Bueno, el director Galder Gasseli-Rutia, que es un director que nos ha brindado en el 19, es la primera, el 19. Sí, justo antes de la pandemia. Pues nos ha dado una segunda parte. Ya sabemos que las segundas partes las carga el diablo. Pero bueno, a mí personalmente me ha parecido una buena película. Sigue una estela de estética, la trama y tal. O sea, muy parecido a la primera. O sea, que si te ha gustado mucho la primera, pues mírate la segunda. Te gustará, está muy bien la película, es muy original. Es muy agobiante para mí. Bueno, porque busca esto el director. O sea, es una peli que, si habéis visto en la primera, es básicamente lo mismo. Ahí cada uno vive en un escala, no, como sería… Sí, un habitáculo, un espacio ahí. Exacto. Los que están en la primera planta, segundo o terceras, son los que comen como reyes. Exacto. A menos en la primera película. Y los que están abajo del todo, son los que están pasando hambre. Y en la primera era básicamente una crítica a cómo estaban los países, el Estado… Es la lectura. La lectura de los que están arriba, son los que se comen todo, y los que están abajo comen mierda. Cuando, bueno, para los que habéis estado, yo que sé, no sabéis de qué vaya la película, básicamente El Hoyo y El Hoyo 2, que es más o menos, se pueden unificar a dos películas como en una. Es la historia de una estructura donde estás formada por diferentes estratos o pisos. Sí, estratos de… Pero una barbaridad, o sea, 300 y pico, una barbaridad. Y en ellas habitan siempre una pareja de personajes en los que, mediante una plataforma que va bajando piso por piso, con un surtido de alimentos, los personajes van alimentándose, van pasando los días, porque, claro, ellos piden estar en ese sitio por un motivo o por otro. Eso es un secreto, bueno, es algo que en la trama no se dice bien en la película, o sea, no te lo explica bien, pero bueno, te explica la historia de cada personaje. Entonces, esto lo que conlleva son atenciones entre las plataformas, entre los estratos, porque, claro, el tema de la comida, de cómo se distribuye, o sea, los recursos, si están bien o no están bien… Pero lo bueno de esta película, que ya lo estás comentando, es que la gente que va al Hoyo va porque él quiere ir al Hoyo. Sí, ellos van a hacer una entrevista. Pero sí saben que van ahí, o sea, saben que van a un tipo de terapia, como el de Joker 2, vas a hacer terapia psiquiátrica así. Total. Pero en este caso se ven metidos pensando que están en una puta terapia, y de terapia nada. Una cosa que sí es que no se saben muy bien por qué están aquí. Todo el rato en la película no se saben… O sea, saben por qué están metidos, pero no saben qué es eso, y qué significa todo eso. Fuma parte del misterio de la película. Por ejemplo, en la primera película mostraban… Recuerdo que no pasa en esta segunda, la escena inicial era una especie como de cocina de un restaurante lujoso en el que estaban preparando todos los platos de comida que se va distribuyendo por todos los estratos, y que, claro, eso después crea todas las tensiones. En esta segunda no se ve eso, sino que ya como estamos… Claro, la primera parte era como de conocer el ambiente, conocer lo que es la dinámica de ese sitio, de esa estructura. La segunda lo que ya es… Ya sabemos de qué va la primera, ya sabemos de qué va la estructura, ya sabemos los problemas que hay. No te va a sorprender en ese sentido. Exacto, no nos va a sorprender. Lo que pasa es que da una vuelta, o sea, da un giro en el hecho de meternos más en las sinergias negativas, positivas, que hay dentro del hoyo, que es que se crean leyes interiores, se crean… Sí, sí, es la gran diferencia con el uno. Claro, en el uno… Las normas. Claro, las normas, exacto. En el segundo se crea más como esta mística… Es una anarquía casi. Sí, en la otra se muestra la historia más de los personajes que están ahí, del personaje en concreto del Iván Basagué, que es un actorazo. Es el actor principal, me gusta mucho, sí. Me gusta mucho en una película, quitando algo en el inciso, Skate Room. Ah, vale, esa no la he visto. Muy divertida, muy divertida y la recomiendo. Me gusta mucho ese actor. Pues ese actor se ve con el… No me acuerdo el otro nombre, el otro actor, que es un señor mayor, porque tiene un nombre vasco, Zodiac. Sí, a ver lo tiene ahí. Sí, a ver lo que tiene ahí. Ah, lo buscan, Zorion Eguileur. Buen actor, un actor que te lo crees. Obvio, obvio. Y el personaje este, pues bueno, la primera es como más la aventura, la epopeya de este hombre y tal, y tal. Y en la segunda entran otros factores que son, claro, como es un sitio cerrado en el que la gente se entrega a fuerzas que no puede controlar, se crea una especie como casi de mística o de religión dentro de unas leyes, unas normas. Entonces, claro, es lo que decías tú. La primera podemos hablar de una crítica sobre los recursos, sobre los de abajo, los estratos, los de arriba, los de abajo, de cómo se distribuyen, tal. Y en la otra entra un poco lo que es las consecuencias de que esa distribución conlleve al abuso de poder. Bueno, mira, hay un momento, que no voy a hacer un spoiler, pero dice que la ley no se tiene que... O sea, la ley... ¿Cómo es? ¿Cómo dijo la palabra? No me acuerdo. Hay un momento que dice... Porque está el Canada, también... ¿Cómo se llama el Oscar? Oscar Canada, que sale también ahí. Ah, sí, sí. Es muy histrónico, es un actor muy histrónico. Sí, 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 es verdad. Es un actor que le tiene que gustarte mucho. A mí me gustan los cargos de nada. Hay un momento que dice que la ley no se tiene que tomar a la ligera. O sea, se tiene que tomar... Si pone esto, esto habrá que decidir. Punto, no hay más. Yo creo que es una película, ¿sabes qué te digo? Que es una película que tranquilamente se podría haber hecho en Corea. Bueno, porque esa gente... Es el tipo de película de Corea, coreana. Está muy enferma los coreanos. Sí, pero eso del juego del calamar y toda esa historia es algo muy parecido a esta peli. Es decir, el hoyo, si lo hubiera hecho un coreano, te lo crees perfectamente. Voy a hacer una cosa que yo en los coreanos... Dila, 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 dila. Que me parece que de arriba a abajo yo me hubiera perdido. Porque me han pasado muchas peles que yo no sé si está muerto, está vivo. Menos mal que se teñen el pelo. Y digo yo, ah, bueno, que no, este no es. Pero lo siento mucho. O sea, no es cuestión racista. Que los veo iguales. Igual no ven ellos iguales también a nosotros. Posiblemente. En este caso pasa eso. Y aquí no, aquí son personajes. Bueno, hablando del hoyo 2, los actores principales, ¿no? Actores principales. Milena Smith. ¿Te gusta? Sí, lo hace muy bien. Porque tiene una cara así muy... Busca la introversión igual que con Iba Masagué. Me ha gustado. No he visto un poco de ella. Creo que no he visto nada de ella, Iba Masagué. ¿Qué más? Hice una peli que la vi o... No sé cómo se llamaba, pero sí que había otra peli. Luego está el Hobbit. ¿Cómo se llama? Ah, el Hobbit. Lo tengo por aquí la chuleta. Hobbit Keuchkerian. Y ahí es el boxeador. El boxeador, sí, el hombre, exacto. Que tiene un... Que metió un follón porque decía que lo que ponía el guionista le sudaba. O sea, él interpretaba lo que tiene que interpretar. Bueno, de vez en cuando hay actores que salen con esta, que son autónomos, van por su lado. Este tipo tiene una fuerza que a mí me gusta mucho. Yo lo vi y yo lo conocí en Antidisturbios. Yo no he visto esa serie. ¿No lo has visto? ¿La serie? Por favor, tienes que ver esa serie. Es fantástica esa serie. No la he visto, no la he visto. Tienes que verla. Es fantástica esa serie. Se nota la serie cuando hay dinero ahí. Hay presupuesto. Sí, hay presupuesto. Es de Movistar, ¿verdad? Toda la serie de Movistar es muy buena. Por ejemplo, La Peste, que es fantástica y tal. Tiene series muy buenas en Movistar. Como esta, la de Raúl Cimas también, que es muy divertida. Ah, esa sí me gusta mucho. Es de HBO. Ah, yo la vi en Movistar en su momento. ¿Seguro? Yo la vi en Movistar. Bueno, igual si es de Movistar. Bueno, total, para no enrollar. Salen estas de Antidisturbios. La escena del restaurante chino es fantástica. Dirección de actores. Y a mí me parecía un tipo con una presencia importante diciendo este tipo porque no lo sacan más. No, o sea, a ver. Te lo crees. Es un personaje que en la primera te lo crees. Natalia Tena también sale. Muy buena actriz. Esta representante en Juego de Tronos. Creo que hay una serie que se llama Los 513. Algo así que yo te comenté. Creo que es sueca esta serie. Sí. O alemana. Es una serie alemana. Ah, la de la isla esa. Sí. Esa en la que me recomendaste, pero no he visto. La Helldung 532. Creo que sale ella, pero claro, no sé a este punto. No miré. No la he visto esa. Es que yo… Oscar Gennad, como hemos hablado. Oscar Gennad, mítico. El Thorland. ¿Cómo es este hombre mayor que sale de la tecnología? Ah, sí. Está por aquí. Tengo la chuleta por aquí. Thorion. El Gulegur. Perdóname. 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 Perdóname si somos… Obviamente, ¿no? Si algo se nos conoce de este podcast porque somos unos ignorantes lingüísticos. O sea, tengo que buscar… Yo lo que siempre hago, que yo te lo he contado, es me busco una entrevista a algún personaje y entonces escucho como lo dicen. Entonces es una manera de… Pero nada más que… Y si la caga el entrevistador, ¿qué? No lo creo porque yo miro a ver si el entrevistador es alguien serio y tal. Bueno, total, que la película está muy bien, muy disfrutona. La segunda es… Tiene momentos de tensión duros. Tiene momentos de tensión duros. Son bastante… Si eres aprehensivo, lo vas a pasar a mal con esta película. Bueno, eso es que… No te llegue a agobiar como la película que fuimos a ver, como la vestida del comedor que fuimos a hablar. Sí. Para mí, la vestida del comedor agobia más que esta. Es otro tipo de peli, ¿eh? Bueno, yo las pongo en la misma de esto, ¿eh? Yo las pongo en la misma de esto. Porque el otro juego… Para mí, ¿eh? Eso ya es cada uno personal. Esta película ha jugado mucho con el hecho del espacio diáfano, que es espacio diáfano, los sonidos industriales, ¿sabes? Las luces, claro, las luces de color, los encuadres así muy cercanos que se ve, la cara, la gente, las escenas de… ¿Porque ya estamos en spoilers o estamos en spoilers? Sí, vamos a empezar con spoilers. Vamos a empezar con spoilers. Dale con spoilers. Venga, va. Venga, yo le voy a dar un 7. Le voy a dar la nota. Y voy a decir que me ha gustado… Bueno, un 7. ¿Y tú? Un 6. Un 6. Y total, que se ve que llega un punto en que la sangre, la comida, los cuerpos, todo como que se convierte en una misma masa. Y aparte hay una cosa que me ha gustado mucho, es el tratamiento del tema de la religión, entre comillas religión o las normas que se tienen que llevar al pie de la letra como una especie de pacto ahí entre ellos, entre los habitantes del hoyo. ¿Por qué me ha gustado? Porque me ha recordado Pandorium, que es una película de ciencia ficción. ¿Tú te acuerdas de Pandorium? Hay un momento en que, no voy a decir cómo acaba Pandorium, pero hay un momento en que la nave pasa mucho tiempo y durante ese tiempo, aunque sea una nave fría y oscura, se crea una especie de civilización nueva con unos nuevos dioses. Entonces, es una cosa extraña, hay que ver Pandorium. Entonces, a mí me gusta esa porque de la necesidad, del horror, de la crueldad, de la... Porque, claro, estamos hablando de personas que hay que pasar hambre durante media hora, digo, perdón, durante 30 días, porque básicamente el cambio de trato lo haces cada 30 días y de ahí se crean unas normas que son inviolables. Y si te las saltas por algún motivo, pues el castigo es bastante duro, ¿no? O en la muerte, por ejemplo. Si te dejas comida en la... Ah, sí. Está todo esto donde está, o te queman o te congelan. Te funden, claro. Y ya te digo, el personaje lo que busca al final, porque siempre te deja esa información, juega con dos misterios, que es el misterio del hoyo, es decir, quién ha hecho el hoyo, quién lo lleva. ¿Tú crees que puede haber un hoyo 3? Puede ser, seguramente. Me acuerdo que cuando hicieron de esta... ¿Cómo se llamaba esa? The Cube. Una película que creo que fue canadiense. Pues esa es antigua. Sí, esa es antigua. Es de 90 y algo. Bueno, también podemos hacer una relación de esta película porque juega con esto, con un espacio cerrado en el que los personajes... Esa del cubo que iban pasando. Exacto, que se tenían que resolver unos de estos. Pues me acuerdo que creo que es la tercera muestra The Cube, pero desde el punto de vista de los que llevan The Cube. O sea, hubo como un... Entonces no sé si aquí habrá algo parecido de dos funcionarios. Allí, en plan ahí... Pero es que a veces, la primera pareja que te deja un poquito, dice, hostia, están muertos, están como en el limbo, tienen que... Exacto, abre esas lecturas. Claro, evidentemente. Hay muchas lecturas. Esta es una de ellas. Luego, hay un momento en la película que se hace la muerta, la chica esta, la... ¿Cómo se llama la...? ¿Mireia es? ¿Mireia? ¿Cómo se llama la actriz principal? Uy, no me acuerdo. Milena. Milena, sí. Ah, me estás preguntando el nombre del personaje. O sea, ya me ha puesto saber el nombre del actor, voy a saber el nombre del personaje. Claro, la vimos ayer y... Yo la he visto esta mañana. Los peores... Los peores... Los peores... Los peores, Dios mío. O sea, más fresca no puede ser. Somos honestos, al menos somos honestos. Milena Smith, que es el personaje este, es verdad, yo no entendí muy bien, porque eso es una cosa que tiene en contra de esa película. A veces no le entiendo lo que dice. No, no, eso sí, hay una queja. O sea, señor sonidista o el que ha hecho el post, el post-pod este. No, no puedo darle un poquitín más de sonido, porque no sé qué narices pasa, que no se escucha. ¿Tú te imaginas que estamos haciendo el podcast? Está apagado. Vamos a hacer el podcast. ¿Por qué hacemos el podcast? No entendía, bueno, total... Una mierda, o sea, que se escucha. Natalia le da una fórmula a la compañera, a la Vilena, le dice, vamos a hacer esto para que nos crean que estamos muertos y así podamos escapar y tal. Y luego se revela ahí algo que no se ve en la primera, que es, estos personajes son como... Lo que tampoco entiendo son los niños. Quiero decir, los niños tienen que subir arriba porque no lo acabo de entender esto. Exacto. Y los niños que están abajo, tampoco lo entiendo. Igual si hay alguien que sabe por qué, o si el mismo director no ha visto, por favor, dinos por qué, porque yo no lo entiendo. O sea, igual viene de una novela y no sabemos... Tiene un lenguaje ahí, poético, ahí cargado, el tema del mensaje, del futuro y tal. Entiendo por ahí eso. Si me estoy equivocando, pues bueno, seguramente me puedo que me equivoque. Es lo que he tomado yo. La idea de la primera película acaba así, porque es una niña que se cría allí, la encuentra, y la madre, bueno, la madre, hay una madre que está buscando a su hija y tal, y todo esto y lo otro, y luego es el mensaje final. Pero se ve en esta segunda parte que lo de los niños es como, no sé, tío, el señor de la mosca, no sé qué es eso, tío. Se ve un montón de niños ahí, entonces, claro, porque se repite. Se ve varias veces. Nacen que llevan al niño. Luego es que los que están abajo del todo... Están en la mierda. Están en la mierda. Está el 333, que es la última, y luego la que baja más, que no sé. Que están como, no, niños, tienes que dejarlo. Le llega a fría la comida. Le llega a durar la pizza, le llega a durar... Seguramente hay alguna parte que me he dejado de la peli y eso no lo he acabado de compartir. Es la parte poética, del sentido poético de que le pone a la historia, porque al final las dos películas se juntan, se unen, y te sorprende al final, emotivo, pero no se resuelve el gran misterio que a lo mejor el director no le interesa, diciendo, lo último que queremos es resolver quién lleva esta estructura. Como has dicho, hay una cosa que me sorprendió. Cuando estaba viendo la peli, vi... Por nomás sabes que veo los créditos, ¿no? Sí. En este caso tienes que ver los créditos porque es parte de la peli. Qué cinéfilo. Y veo Iván Masagué. Vamos a salir de esta peli, Iván Masagué. Sí. Y digo, claro, Iván Masagué. Sí, salía salteado con los créditos, exacto. Y dices tú, ahora, no entendía cuando... Yo te digo una cosa. Voy a hacer una cosa así, ya que estamos en tema de spoilers. Entonces, ¿sabes yo qué pensaba, tío? Yo pensaba que iba... No sabía que estaba Iván Masagué por ahí. Pero yo pensaba que el Oscar Jaenada, el papel de Oscar Jaenada, iba a ser Iván Masagué. Podría haber sido. Eso era como mi teoría interna ahí de persona que estás pensando en la película y tal, diciendo, yo sale en plan aquí Iván Masagué como el jefe de todo esto aquí, en plan el jefazo allí. Los efectos especiales muy chulos, los efectos digitales también muy chulos. Sí, muy chulos, está muy bien. Muy buena factura esta película, muy buena factura. Se nota que hay... Gente que le gustará, no le gustará menos la película por el tema de la historia, que considerará que no es conclusiva, yo creo que no le hace falta ser inclusiva. Es una propuesta. La propuesta es un reencuentro. Sí, hay que cerrarlo todo. Exacto. Que no lo entendamos es nuestro... Claro. Al final, ni en la vida sabemos, no entendemos todo. Exacto. Vamos. El tío... Igual también es una puerta para hacer hoy o tres. O sea, vamos a ver cómo va esta peli, que se ha cogido con muchas ganas. Mucha gente ha hablado de esta peli. Yo haría una cuarta, el hoyo de los famosos. Entonces, todos son hoyos, pero que ha estado hoy un famoso ahí de la tele. De políticos. De políticos, famosos, lo que sea. Bueno, de políticos, bueno. Sin comida directamente, o sea, directamente nada. Vacío la bandeja, eso. Bueno, nos vamos a meter, que ya sabes qué pasó en uno de los podcasts que hicimos. Ah, ¿en cuál te refieres? En el de... De Perón Naranja. Ah, pero bueno, es que también, ya lo explicamos el otro día, bueno, en el otro vídeo, de que, por decir el nombre del candidato a la presidencia de Piel Naranja, pues ya te tomaron el vídeo como si fuera un propaganda electoral. O sea, nosotros que somos dos pobrecillos... Bueno, yo creo que hay más. Todo esto que hemos dicho, vamos a intentarlo. Voy a hacer una prueba. A ver qué pasa. O sea, si no, toda esta parte, si no os habéis escuchado toda esta parte, es porque he tenido que ponerle pitos. Ah, sí. Sí, sí. Qué cursis que son los de YouTube, de verdad. Sí, sí. A ver, por favor. Qué cursis que... Lamentable. O sea, lo de... De tal, y todo se presta. Uy, esa palabra, estás diciendo palabras ahí. Ah, no, también va a ser un pito ahí. Sí, sí, sí. Pon un pito ahí, pon un pito en tu vida. Pon un pito. Sí. Hay un hoyo, hay un pito. Las parafilias. Ya sabes que hay gente que tiene muchas parafilias. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo ha generado esto del hoyo? Una parafilias ahí de la gente amputada. Ah, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Lo que es raro es que no haya salido ninguna embarazada. Bueno, las... No puedo hablarte sobre el hoyo porque ya lo vivo cada día en mi vida. Bueno. He cortado esto porque he oído un momento de caos y tal. De caos. Tú con el montaje, tú haces magia y pones esto, no te lo quitas. Pero lo que digo, que es una película que incluso sale en niños, gente mayor... Si tú subieras en el hoyo, una pregunta rápida. Si tú te dijeras, me voy al hoyo y tal, ¿qué objeto te llevarías? Porque, claro, ellos eligen un plato de comida y un objeto personal. ¿Qué objeto personal te llevarías? Hostia, ¿qué objeto personal? Esto es que te llevarías a una isla desierta, ¿no? Sí. Es la misma pregunta. Exacto, sí. ¿Qué me llevaría a una...? Hostia, sabiendo dónde voy, ahí, un tenedor y un cuchillo. Ah, no, pensaba que es decir... Yo me llevo una metralleta a mí mismo directamente o alguna... O si fuera la metralleta sin una pala, las balas se acaban. O sea, pero ellos no lo saben, porque tú la asomas a la metralleta así diciendo... Cuidado que está cargada. Un lanzallamas. Hostia, un lanzallamas. Tú ves que eres bastante... Claro, tú vas a masacrar ahí, ¿eh? Pero si son los salvajes. Imagínate, hay niños. ¿También los matarías? No, los niños no. Y una embarazada, ¿la matarías también? No, solamente el que vea más fuerte que yo. O sea, un hombre mayor... El que no le pueda, me lanza llamas. O sea, tú eres esa persona que le tienes que ceder el asíntese. Es que yo veo a alguien y dice, oye, se ha comido los macarrones. Le pego una quemada que lo dejo solo. Lo he dicho, que es una película que, bueno, chula. Ir a verla, disfrutarla. O sea, yo no la he disfrutado tanto porque me ha costado un poco. Y nada. Porque tú eres muy aprensivo con esto. Yo, sí, soy bastante aprensivo. No he conseguido que sea mala película. Has conseguido tu objetivo, Galder. Sí, sí. Y hay dos directores que lo han conseguido, ¿eh? Ah, sí. Hay dos directores, ahí lo dejo. Lo dicho, nos vemos a ver. La próxima que haremos es la de Pasolín y la de Salud y los 120 días. Oh, mira la vi, está muy dura. Está muy dura. Esa es una ida de olla totalmente. Esa no la recomiendo porque es una de las películas más oscuras que hay. Y mira que hay oscuras, ¿eh? El hombre cien pies, el no sé qué, el no sé cuánto. Ah, el cien pies, sí, es verdad. No la llegué a ver porque ya solamente con saber de qué iba la peli decidí no verla. Ya. Porque yo la película voy a disfrutar. Es que la gente se confunde. Hay que verlo todo, no. No hay que verlo todo. Hay que ver lo que disfrutas, que te gusta. No todo es válido. O sea. Es como las parafilias. ¿Por qué? Bueno, no nos vas a reír, que son chistes internos. Sí, sí, sí. Y aparte esto lo vas a cortar, seguro. No, no, esto último no. ¿No? No. ¿Qué es esto? ¿Cómo hemos descarriado este podcast? Bueno. Bueno, tenemos que hacer más videoblogs. ¿Te parece? Venga. El primero salió con un dolor de hombro importante. Estoy mirando ahí ya el fisio para regarlo. Pero el siguiente creo que vamos a ir mejorando. Bueno, vamos probando cositas a ver qué nos va saliendo y nada. Vamos cogiendo el tema de la logística, el tema de prepararnos, lo que nos da el tiempo, lugares, localizaciones, hacerlo de manera distinta, distintas presentaciones. Eso forma parte del crecimiento. Bueno, pues nada, como siempre, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a hablar de Cile, que es lo que nos gusta. Y a vosotros nos encontramos en el próximo podcast. Tenemos podcast especiales. Va a quedar uno importante el día 19. O sea, deja apuntarlo aquí. Y como siempre, bienvenidos a Roswell. ¡Suscríbete al canal!